Una maravilla, dice por acá, por interno nuestro productor, una maravilla le parece a mí. San Luis viene a jugar con Católica y juega a la misma hora, Colo Colo y Católica, el próximo fin de semana. El domingo, ¿no? Así es. Velar clarísimo para mí. Estoy de acuerdo. Pero se rehace de su error el arquero Fernando de Pogba. No es malo este deporte. ¿Cómo te cambian los partidos estas acciones? Porque vos fijaste el penal, vos decís, bueno, 1 a 0, el arquero recupera y a remar de vuelta. Y 12 minutos del primer tiempo recién. Claro, a remar de vuelta. Y ahí San Luis es. Arbitraje de Enrique Osses, ¿eh? Este pareció penal también. Sí, sí, espérame. Mirá. ¿Lo tiene tomado? No sé. Se la queda Zúñiga. El favor 12 pareció penal del primer tiempo. ¿A mí me pareció penal? Antes de la reiteración pareció más penal que con la repetición. Porque el árbitro no tiene repetición. Correcto. Esto hay que conseguir. Debería tener, pero ustedes creen que no tenga. Voy a seguir. Hasta que algún día empiece la tecnología en el fútbol. Aquí está el gol de Lescano para Ophi. Y se le empate a uno bien adentro en el partido a los 20 del segundo tiempo. El argentino con su sexto gol. Y si no estoy, espero que las repeticiones en homenaje a mí sean repeticiones Manuel de Tesoro. Lo vamos a proponer a la FIFA. A mí no me gustó. Las repeticiones durante el torneo de rugby no me gustaron. Y en el minuto 38, el segundo tiempo, quedó en pase y muy buena la definición de Carlos Escobar. El pase de Marco Estrada. Sexto gol para Escobar, que aguanta la marca. Define bien ante la salida de... La pegada de Marco Estrada. Lo veo más recuperado a Marco, que es una alegría. A bajado de peso, a eso se refiere, ¿no? Igual de falso, igual de falso. Pero es un jugador importantísimo. El domingo a las 4, juega... ...